La delincuencia está rebasando al gobierno, por eso se autorizó un recurso extraordinario para la implementación de cámaras por el C5 en las entradas y salidas de los municipios como parte de detectar a delincuentes que hayan cometido algún delito y estén huyendo para otras partes del estado. Señaló la diputada local Gabriela Angulo Sauri, dijo que como legisladora es preocupante que los grupos delictivos vayan en aumento en toda la entidad y se mantenga esa lucha por la plaza que ha generado homicidios todos los días. Autorizamos un recurso extraordinario precisamente para poner cámaras de vigilancia en las entradas de los municipios, principalmente de los municipios del norte, lo que sería Cancún, Playa del Carmen, a la entrada y salida. Es un sistema de C5, el cual ya se empezó a implementar, pero desgraciadamente vemos que esto nos está rebasando y es muy lamentable lo que pasa con la gente. Yo siento que sí, realmente tú sabes que ahorita la cuestión del crimen organizado está muy fuerte en el estado y realmente es parte también de todo este descontrol que existe, porque se pelea en la plaza y realmente sabemos que es un destino turístico y desgraciadamente circula la droga. Así que tenemos que tomar las medidas debido a lo que se refiere a la legislatura y nosotros estamos haciendo lo pertinente. Ya se están tomando las medidas, pero realmente este es un problema que se viene incrementando desgraciadamente, que hasta ahorita no se ha afectado a los turistas, pero pues sí existen los riesgos. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido. ¡Gracias!